Un trabajo más para vos y más o menos anticipanos un poquito cuál va a ser tu rol, tu papel. Sí, sí, uno, dije una vez que no iba a subir nunca al escenario y ahora la verdad que no me quiero bajar. Es la historia de un profesor que da clase particular, alumnas en su casa, y bueno, guarda algún secreto que es bastante obsesivo del orden, de la enseñanza, bastante fanático de la enseñanza, y guarda algún secreto que poco a poco a través de la obra se va a ir develando. Bueno, ¿y las chicas? Bueno, yo sería la alumna de Fabio, la que va descubriendo el secreto que tiene él. Nada, no puedo adelantar mucho. No, pero sí, para tener una idea del rol de cada una. Y yo soy la mucama del profesor que, bueno, también conoce su secreto y es reveladora al final. ¿Duración aproximada, Horacio? Una hora más o menos, sí, sí, una hora. La obra pasa por distintos momentos, está en tono de humor, tiene algunos gags, y después, bueno, es una historia que va a generar muchos interrogantes en algún momento. Y bueno, hay gente que ya la conoce la obra, es muy conocida la obra, pero bueno, nosotros, es todo un desafío para nosotros porque la apuesta no es fácil, sobre todo teniendo en cuenta el género, pero para mí resultó un trabajo muy interesante, muy enriquecedor, y bueno, estoy muy contento con lo que hemos logrado en estos meses de ensayo. Por último, con la experiencia de ustedes, de tanto tiempo arriba de las tablas, ¿cuál es el mensaje que creen se puede llevar la gente con la lección? El mensaje... Y va a ser, me parece, por lo que decía Horacio, bastante variado, porque hay muchas cosas para sacar de esta obra. O sea, como te decía, el fanatismo para la enseñanza, y bueno, tiene un final que es bastante... que va a dar que hablar. Para el comentario. Exactamente. Sí, sí, bueno, y habla de un poco de... Si bien es una obra que ha sido escrita en 1950, es muy... Y la autoridad. Claro, es muy actual porque el género absurdo tiene eso, que siempre denuncia algo, o critica algo establecido del mundo en ese momento. No nos olvidemos que habían terminado las guerras hacía poquito, y bueno, y yo creo que es muy actual el momento que se vive hoy, como está deconvulsionado el mundo y las relaciones humanas. Queda abierto el interrogante, entonces, a partir del viernes. Exactamente. Mucho eso. No sé si querés agregar... No, 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 agradecerles como siempre por estar, y bueno, los esperamos viernes, sábado y domingo de esta semana, y después ya les estaremos comentando las próximas fechas. Gracias.